En el sitio conocido como la Lizama en la vía que comunica Barranca Bermeja con la capital de Santander, Bucaramanga, se registró en horas de la tarde de este miércoles un accidente de tránsito donde un vehículo Chevrolet de placas KSV-512 resultó involucrado. En el hecho, una mujer que viajaba como copiloto en este vehículo sufrió atrapamiento de sus extremidades inferiores. Al sitio tuvieron que llegar unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, quienes con una máquina de rescate extrajeron a la mujer del automóvil. Posteriormente, las personas heridas fueron trasladadas en ambulancias a centros asistenciales donde reciben atención médica.